¿Por qué tienes miedo del mortal, del hombre comparable al heno? Yo puse mis palabras en tu boca y te escondí el amparo de mi mano para extender los cielos y echar los cimientos de la tierra para decir a Sion, mi pueblo eres tú. Qué bueno es el Señor, mi hermano. Él quita de nosotros toda prebenda y toda tristeza. El Señor hace que se muevan nuestros miedos y ajusta nuestro corazón a la certeza y a la seguridad de su mano. No tienes nada que temer, estás puesto en las manos de Dios. Y Dios cuida a sus hijos como una gallina a sus polluelos, que los arropa debajo de sus alas y no permite que nadie se acerque a ellos con mala intención. Que tu vida esté siempre guardada por Él. El Señor hoy te promete una palabra de aliento y de consuelo. El Señor no te va a defraudar. Te podrían defraudar tu familia, los gobiernos, te podrían defraudar tus líderes, te podrían defraudar hasta tu propia voluntad y decisión. Pero el Señor no va a cambiar su amor por ti, porque su amor es eterno y Él es inmutable en sus decisiones. Y si decidió amarte, te amará por siempre. No tengas miedo, palomilla de Yahvé. No tengas miedo, pequeño rebaño. Recuerda que la Escritura dice 365 veces, no tengas miedo. Venga por cada día del año, para recordarte que su amor te está cubriendo permanentemente. Que tú estás a su sombra, que siempre vas a tener aguas frescas, porque el Señor es tu pastor. Y como es tu pastor, pues nada puede faltarte, porque te va a llevar por verdes praderas, porque va a abrir campiñas frescas para ti. Y aun cuando tengas que pasar por aguas oscuras, pues nada debes temer, porque su vara y su callado te sosiegan. Recuerda lo que dice el Salmo. Recuerda esas palabras que he evocado para ti. Y pongas en lo hondo de tu corazón, cada vez que tengas que atravesar un momento complejo. Cuando estés sin trabajo, cuando sean difíciles las opciones delante de ti, cuando tengas que tomar decisiones, serena tu corazón. Recuerda que no caminas solo. La diestra del Señor está contigo, y Él te enseñará a caminar. Que no tropiece tu pie, que no se vuelva vaga tu esperanza o intranquila tu fe. Tú, mantente sereno en las brisas del Espíritu, que el Señor va a inflamar tus velas a través del viento que Él mismo sabe soplar, para llevarte a blancas costas, a lugares donde pueda descansar tu alma, donde no se quiebre tu esperanza, donde permanezca tu amor. Mi hermano, el Señor no te deja, no te abandona. Recuerda, no tengas miedo. Canal 57 Canal Católico El Salvador El Salvador minutos Los Bajos El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Gracias por ver el video.